Y mandamos un saludo hasta México para mi abuela Teresa Ramírez Invitamos al centro de la pista a los abuelos Luis y Catalina Aguilar Por encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo me dejo llevar Es tiempo de verdad Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Hacemos la invitación a los tíos Arturo Pérez y Laurenciana Aguilar Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de peinar. Tiempo de mar, es tiempo para abrazar, la pasión que prefieres no hacer la gira. Y llevarse y orientar como un lacan, es tiempo en espaldas. Los tres, un dos, tres, un dos, tres, un parámetro. Invitamos al centro de la pista de hermano Pedro Goyal. Bésame un tiempo de mar, son los tres, un dos, tres, un parámetro. Invitamos a bailar con la quinceañera joven, Andrés Calizo. Un, dos, tres, un parámetro, bailar. Haz que este tiempo de mar, son los tres, un, dos, tres, no termine jamás. Y en todas las que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. También hacemos la invitación a Robin, Cristian, Nava. Hacemos la invitación también de Robin, Cristian D. Pérez. y con esto damos por finalizado el Vance Familiar así que se escuchó fuerte los aplausos para todos los familiares y padrinos que formaron parte de esta gran fiesta así que muchas gracias a todos por haber aportado su...